Fue primera hora del día cuando Carabineros recibió el llamado desde el interior de Uvalle. La información era categórica. Por un accidente minero, dos personas estaban desaparecidas. En forma inmediata se concurrió al lugar, se entrevistó a las personas que estaban a cargo de este sector y se logró establecer que al momento hay dos trabajadores que están desaparecidos. Ambos trabajadores se habrían encontrado descansando en el campamento de la mina Delta en el sector Panulcillo. En la madrugada, un desprendimiento de tierra en el exterior del recinto donde se extraía cobre, sepultó tres containers y una caseta. Todo horas después de una intensa lluvia que afectó a la zona. Familiares de las víctimas llegaron hasta el lugar. Es un primo hermano mío que está adentro, uno de los desaparecidos. Y el que trabaja en la mina es un tío. Y lo que me contaron es que se hundió la parte donde está el campamento. Eso es lo único que sé. La información que tenemos que tener disponible sobre la mesa es todos los antecedentes geotécnicos, la estabilidad del lugar, para poder proceder técnicamente a la extracción de las personas. Por un comité de emergencia, personal de carabineros, bomberos, CERNA-GEOMIN, autoridades y personal de la Policía de Investigaciones evaluaron cómo realizar el rescate. El terreno aún se veía inestable y con grietas a causa del sistema frontal, lo que hacía más riesgoso el operativo. Hemos hecho dos pruebas ya de silencio. Primero con bomberos, ahora segundo con el GOPE recientemente. No tenemos señales, digamos, de respuesta hasta ahora. Ya hemos convocado a expertos geomecánicos para poder profundizar en una evaluación y ver cómo vamos a definir un procedimiento para poder acceder a la zona y poder recuperar a las personas que por lo menos hasta ahora no han dado señales de vida, lamentablemente. Después de seis horas de intenso trabajo, Juan Rivera Trujillo, sileno de 45 años, fue encontrado sin vida entre los escombros. Mientras que su compañero de 36 años, Roni Delgado Herrera, de nacionalidad venezolana, aún continúa desaparecido. Se investiga si la mina era legal y tenía toda su documentación en orden. Este viernes los equipos de rescate seguirán con sus labores para dar con la ubicación del otro pirquinero. Una lamentable tragedia minera que luta a la región de Coquimbo.